Muchas gracias amigos que por acá se encuentran Vamos a preguntar a los encargados de la logística por favor si ya estamos debidamente listos Vamos a pedir a los señores padres y madres de familia para que también puedan tener y estar anuentes a sus hijos por favor Porque a partir de esos instantes la quema de los juegos pirotécnicos Así que desde ya pedimos a todas las personas, niños, a todos los jóvenes estar precavidos por ahí Padres y madres de familia estar anuentes a sus hijos para no tener que lamentar una situación por acá Así que por lo que pedimos a que tengamos mucha precaución por acá Los amigos encargados de la logística nos indican si ya estamos debidamente listos Ok, maestros Miguel Ángel Sur, quiero explicarles que este set musical va a ser grabado por los amigos de Producciones DJ Carlitos Y tenemos ya la selección musical por acá, tenemos un listado por parte de la familia La familia quisiera que todos los éxitos ya escritos en el papel ya dado Con toda anticipación será recordado por lo que pedimos a que puedan seguir el listado que tenemos por acá Damas y caballeros, todo listo, todo preparado acá desde San José, Sinaché, Cuarto Centro Zacuelpa Los Insuperables, Miguel Ángel Sur y su marimba orquesta ¡Ah! 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 ¡Imperables! Seguimos transformando la historia. Y continuamos la evolución. Nuestro dominio es cada día más grande. ¡Atención! ¡Atención! La evolución se respira en el aire. Su sola presencia ilumina los escenarios. ¡Sus éxitos serán escuchados! ¡Prépate! ¡Prépate! Porque los malos de tus oídos se estremecerán con el diluvio musical. ¡Sus éxitos serán escuchados! ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Todo, todo está preparado para que seas parte de la magia! ¡Bienvenido sean! ¡El fin de todo! ¡Comenzado! 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 ¡Bienvenido! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una vez más. Este homenaje para nuestros hermanos migrantes allá en los Estados Unidos. ¡Comenzado! 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 Porque yo nunca lloraba tanto, quise quedarme en mi país al ver su llanto. Más ese sueño de salir de la pobreza. Soce iré aunque dejé en mi corazón. ¡FinASHIRA PAISARO! En el camino tuve hambre, sed y miedo La noche fría, el sol quemando todo el día Y los paisanos siempre me dieron la mano Llegué a Reynosa y yo me la creía ¡Echale paisano! Saludos a los amigos de Coetería, Santo Tomás, Germán Rodríguez Mío Juan Allí en Bacalén me quedé por unos días En San Antonio, Frosf y también en Houston En Nueva York, Chicago y las Carolinas También estuve en varios pueblos de Florida Pero en Virginia y Delaware pasé más tiempo Después me vine a California por el clima Gané dinero, me casé y compré mi casa Soy residente, ya me traje a mi familia De Viña Norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa familia y mis amigos Mi perro blanco me ladro y movió la cola Tal vez si es lo que no me volvería a ver ¡Eso! 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 Ok, buena noche, buena noche, buena noche, de esta manera tomando el inicio al baile social, la invitación para que todo mundo, para que desee pasar el centro de la fiesta de baile, cordialmente invitados y también presenciando este maravilloso show de luces, de juegos pirotécnicos preparados para todos los presentes. ¡Y vamos! ¡ altri friterias Sesto Tomás! ¡Mmm! 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 Duce el río grandes la toile, sin importar Spiritoniales, Echon la migra afuera y fiatareando gales Entré por otra frontera y que me avientan bajo mares De ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me distacé de caballo y me pinté el pelo duero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo A mí a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos ¡Échale, paisanos! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¡Navíosos son de luces! ¡Dios de batería, Santo Tomás! Por México, Alí, Yo, Enre, y San y Río Colorado Todas las líneas que se dejó trabando y bocado Pero jamás me rajé, iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y cantales Desde Tijuana, Reynosa, de mar, famosos, aguares De piedras, negras, al paso y de agua frita, rogales A mí a mí me agarró, trescientas veces digamos Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos Eso, qué bonito, seguir compartiendo junto a todos ustedes Esta noche maravillosa Vamos a complacer con los temas que nos ha solicitado, Sabino Venga, fuerte el aplauso, ahí va, Sabino Fuerte el aplauso Bonito son de luces que nos está presentando ¡Eso! Básico de un tono de serio Y lleguente a todo pasadito No más gracias a los hijas de harina Ni más conocidas se me hace corrido No más gracias a los hijas de harina Ni más conocidas se me hace corrido Mi pico de esterola creciendo, pero tu cocas en mi noquina Mi balón con mi vieja barrita, jugamos de huella desde la cocina Mi balón con mi vieja barrita, jugamos de huella desde la cocina Tiene que escribirse un chicharrón, un pedazo de jamón Y me tiene el cuello visto a mi amacita No, no sabás el chicharrón, tu bonito chocamón Pero linda cada beso te adivino ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si me sirve tu melón, ¿qué te pone los coños en el ritmo? No, no sabés, pero no, que tu coiso en mi renoja Pero es bien público Y es que me sube el colesterol, me amas courto Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, me amas courto Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol, me voy a quitar Y es que me sube el colesterol, me chiquitito ¡Eso! Cars pertinción producción, en vivo ¡Eso! Con la segunda presión, con el rojo casi me domina El balcón, ¿qué tiene esta barrita? Nos damos directa desde la cocina El balcón, ¿qué tiene esta barrita? Contamos negrita desde la cocina Quiere que te quise chicharrón Con pedazos de jamón Con prefieren pollo que está de pancito Vamos a ver con el pradón Componiendo tu jamón Pero de la naturaleza te invito Es lo que te pasa corazón Si te ha sido con melón Y se me ponen los baños con el rito Vamos a ver con el pradón Es que me sube el colesterol Se me sube el colesterol De que me sube el colesterol Mi chiquitito Se me sube el colesterol De que me sube el colesterol Mi chiquitito Se me sube el colesterol De que me sube el colesterol Mi chiquitito Se me sube el colesterol De que me sube, me sube, me sube Se me sube el colesterol De que me sube el colesterol Se me sube el colesterol De que me sube el colesterol Se me sube el colesterol De que me pongo a mamar rico Se me sube el colesterol Estamos pasando una maravillosa noche Una noche insuperable Y prometemos que la vamos a pasar Más que bien con la música del maestro De Miguel Ángel Zul Y se llamaremos a orquesta siempre complaciendo Las peticiones que por ahí nos han solicitado Así que todo el mundo ponga que bailar Y gozar en esta noche súper espectacular Continuamos Amigos, te bendito de diciembre Yo estoy mirando desde lejos Y ya no pude estar haciendo silencio Yo no he visto nada en tu sufriendo Por este beso amor que tengo dentro Ahí Dice mi corazón Cazado de esperar Por esos dulce besos que no me pierdan Ahí Dice mi corazón Cazado de esperar Por esos dulce besos que no me pierdan Con un sabido de tapar Y lo quiero pintar Para ver si así me das Un poquito de felicidad ¡Vaya! ¡Toma el sabor! ¡Qué bonito espectáculo! Amigos de Catería Santo Tomás Gracias a todos los sabitos también Para presentar este espectáculo de luces ¡Vaya! ¡A Don William! 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 Quiero regalarte un poquito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un poquito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por solo, solo para ti Canto esta canción Solo por solo, solo para ti Canto esta canción Bailables Insuperables Ya tú sabes Como quieras lo que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Como quieras lo que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Como quieras lo que te quiera cariñito De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no te quieres Levanto mi copa y no salón Quiero brindarme para olvidar Que en mi vida no existes tú Quiero que te quiera cariñito Quiero que te quiera cariñito Quiero que te quiera cariñito Que ya no hayas ruido Que hoy yo volveré Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que Tienes que regresar 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 Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a mi gente Ay a Nueva York Vive en Yagua, Guatemala Vive en Yagua, Guatemala Es mi patria querida Y mi amada tierra Es mi patria querida, mi amada tierra Nuestro pueblo chapines, son lugares muy lindos Donde copa de la cumbia, baila los latinos Donde copa de la cumbia, baila los latinos Baila la cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa La canapuate, manteco baila la cumbia Sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa La canapuate, manteco goza chichi Esa cual va el quiche, en la costa Baila la cumbia, esa pero baila Baila la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Y me conviene Don Marciano, y no sé cómo me llamo Y me conviene Don Marciano, y ya sé cómo me llamo Y me llamaron Ismael, me conviene Don Marciano Y ya sé cómo me llamo, y ya sé cómo me llamo Como Dios ¡La tortuguita! ¡La tortuguita! Pucita mi tortuga ya no puede caminar Se la tira de una pata ya no puede pachanquear Pucita mi tortuga ya no puede caminar Se la tira de una pata ya no puede pachanquear Así es que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Saca la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita Pucita mi tortuga ya no puede caminar Se la tira de una pata ya no puede pachanquear Así es que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Agállate, levántate, moviéndote como la tortuguita Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Proco, coco, 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 coquito Eso, qué alegría, compartir esa noche alegre, noche especial Todas las parejitas que ya están bailando, todas las habitas Vamos a invitar a los que no están bailando, la pista está libre Vamos todo el mundo a bailar, porque la noche, la noche se va rapidito Vamos a compartir esa noche especial, noche alegre Acá en San Antonio Sina, ché Vamos, bolsito Eso, ahí la va Vamos lo haciendo, está dulce No, no, échale mi super hambre Oh, carón, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuando antes, trata de olvidar Mira que el mundo no se acaba Y tampoco el sol Aunque tú sufras Voy por este amor Te salte sin duda, yo bailar En tu corazón Oh, carón Mejor de todo Oye, chiquilla Oye, chiquilla Deja de llorar Él no merece Él no merece Que mires atrás Que mires atrás Escucha Escucha Deja de soñar Y cuando antes Y cuando antes Busca tan solo Busca tan solo La medicina Oye, chiquilla Oye, chiquilla Oye, chiquilla Oye, chiquilla Es un verdadero Es un verdadero privilegio Gracias a los amigos A los amigos de DJ Canalitos Producciones Y todos los medios de comunicación Que hoy están transmitiendo Este evento especial Complacemos, maestro Oye, chiquilla Oye, chiquilla Oye, chiquilla Oye, chiquilla Hazte cuenta Como que nunca existió El fuego Un fuego Que alguna vez No soñó Ya no debía No tiene caso O ya no Lo siento Y... Vente a buscar a mi vuelo que terminó Vente a ver como amigos te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Pues hoy me he prometido decirte adiós Ay, ojito Ya no miras, no dedicas hoy, ya no Lo siento, ya te quedé en español Vente a buscar a mi vuelo que terminó Vente a ver como amigos te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Pues hoy me he prometido decirte adiós Vente a buscar a mi vuelo que terminó Vente a ver como amigos te acepto yo Lo que sufrí contigo me aniquiló Pues hoy me he prometido decirte adiós Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme y que no puedes quedarte Ni un momento más Y me vuelves a ver Que te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo No lo despertas Te llevas mi vida Amor Si te vas Y te llevas mi vida chiquitita Música Y me duele saber Que te voy a perder Porque te voy a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Si te vas Te llevas mi vida Si te llevas Amor Si te llevas Si te llevas Una vez tuve un cariño Que me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era fiel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Era yo lo que ella más quería Cómo no fui a imaginar que me mentía Me dejó otro amor Desde ese día no confí en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda aquel viejo amor Si me da tu cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó Por otro amor Por otro amor Por otro amor Me recuerda aquel viejo amor Si me da tu cariño Poquito y sincero Poquito y sincero Poquito prefiero Poquito y sincero Con mentiras no Donde pues se ha hecho viral La presencia Convitera de Guatemala En todo el mundo Con una plantilla musical De un tema grabado Por Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Don't worry Be happy Donde aparecen Diferentes disfraces De conviteros Muchas gracias Por tanto cariño A todos los amigos Del convite Hoy pues subimos La presentación Del gran convite Juvenil Turense Allá nos vemos En las tunas también Próximamente Ya ¡Vija đi! ¡Oh! Nada más Piña Piña ¡Oh! ¡Oh! ¡Clefía! Nadie Va a escuchar Si que le va aων Los detados De men ¡Viva Todo el mundo tiene problemas Y tal vez vende el ropa y la vela Todavía es mi hija Se llora, se llora, voy a morir mi papi Si tu carro se te quedó Y la gasolina pesa un poco Dolorini Si tu partido no fue el que ganó Y el caballo también se cambió Dolorini Si tu Acabando Otra vez Carita, chau, chau Papá, chau Papá, chau Papá, chau Papá, chau Papá, chau Papá, chau Paloma de Colonia Santo Tocingo Pucue Panamá E Guatemala En el mundo Miguel Ángel ¡Súbelo, súbelo! ¡Anda! ¡Uh, uh, uh! El de los monteros no le dan su sueño y el de los monteros no le dan su puesto por otra vez, por otra vez Si te preocupas que en alguna vaina y por otro llorará tu casa todo el día ¡Señor! ¡Uh, uh, uh! ¡Acabamos! ¡Y les presento a la orquesta de Miguel Ángel Sur! ¡Oye! La cuca No body La tambora La guira No body El barco El piano No body La trompeta nos propone con este mando ¡Acabando! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Muchas gracias Nos vamos a nuestro respectivo descanso Vienen los amigos de Unión Zapedrana